¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ay, perro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Hasta que te fijas bien? Ya, bien. ¿Qué vas a hacer hoy? ¡No, por favor! Quiero la cocina, ¿sabes? ¿Ves? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver? ¿Qué? ¡Ay, chaval!